Y el ex procurador regional de Arauca rompió su silencio, dice que fue retirado del Ministerio Público por el video que circuló en redes sociales. Instauró una demanda penal contra el ciudadano que violó el buen nombre de una menor de edad. El ex procurador regional de Arauca, Macimino Rodríguez, rompió su silencio sobre las denuncias hechas por un ciudadano del municipio de Arauca. Aseguró que fue retirado de su cargo por la denuncia hecha en las redes sociales. La salida de mi situación es por la denuncia de los actos infames que vino haciendo el señor Juan Cuenza, donde me tilda de pedofilio, donde me tilda con unas expresiones que no son las que, debido a mi personalidad y he trabajado durante 30 años con el Estado, no he tenido nunca ningún problema, pero vemos que en este departamento existe un personaje malévolo que se dedica solamente a extorsionar a los funcionarios públicos, a los contratistas y ideas que vive y a esas malintencionadas declaraciones que hizo, donde me manifiesta la situación personal, que nada tiene que ver con el desarrollo de mis funciones como funcionario público. Para el ex procurador regional, fue una decisión apresurada por parte del Procurador General de la Nación su retiro. Debido a eso, yo creo que en Caliente le tuvo algún disgusto respecto a esta situación y declaró en su asistente mi nombramiento. Yo ya he estado en contacto con él y se le ha puesto el conocimiento que no es las cosas como son, sino solamente son en declaraciones malintencionadas. Próximamente tendré una reunión en Bogotá con él, donde le expresaré y le manifestaré realmente qué cosas son las que están detrás de esta malintención de salida mía del departamento. El ex procurador regional de Arauca, Maxemino Rodríguez, manifestó que se instauró una demanda penal contra este ciudadano. Yo ya entablé una demanda penal en la fiscalía, puesto que está afectando inmensamente a una familia que es la que conozco aquí en Arauca, con la que yo prácticamente convivo, donde yo tomo mis alimentos, donde paso mis fines de semana. Una familia que yo conocía desde hace mucho tiempo y nos reencontramos aquí en el departamento de Arauca y afectó tanto moral como psicológicamente a toda esta familia y ha venido siendo un daño gigantesco de bullying a la persona que él señaló por las diferentes redes sociales. Para Maxemino Rodríguez, la relación que existe es con toda la familia de la menor de edad, con quien nos indican de tener una relación sentimental. Nosotros somos muy buenos amigos toda la familia. Nosotros compartimos todos los fines de semana. Yo, debido a la lejanía donde ellos se encuentran, yo en las horas de la noche cuando salgo, yo los llevo a su casa, los llevo por el peligro que existe. No existe ninguna mala intención ni absolutamente nada. Es una relación que hay entre dos personas conscientes. Toda la familia sabe quién soy y cómo soy y nunca he tenido ningún problema absolutamente con nadie en cuanto a las amistades que yo poseo. Él es jefe del Ministerio Público. Indicó que él no tiene ninguna relación sentimental con esta menor de edad. Es totalmente falso todo lo que viene diciendo el señor Juan Cuenza. Es totalmente falso y realmente malintencionado una persona despiadada porque no sabe el daño tan gigantesco que ha hecho porque esta persona ha sido un afecto de bullying por completo por parte de compañeros. No ha podido ir a su colegio. Prácticamente no puede salir a la calle y realmente esto es un delito muy grande, el cual ya el señor padre también ya puso la demanda penal. Yo me desplazaré a la ciudad de Bogotá y contrataré a uno de los mejores abogados penalistas porque estas cosas no se pueden quedar así y no puede uno acabar con la vida y honra de toda una familia, de la vida y honra mía, solamente por la mala versión, la maldad de una persona. Por último manifestó que por un dolor en uno de sus riñones no pudo conducir su vehículo ese día y se lo dejó a la menor de edad que conduciera. En días anteriores, inclusive el día anterior yo estuve hospitalizado, sufrí una afección en un riñón, lo que llaman una piedra en un riñón, entonces precisamente estábamos tomándonos un refresco y sufrí esos dolores intensos que me dieron. Le pedí el favor a ella que llevara el carro porque no me sentía en capacidad de hacerlo. Ella es una persona que conduce muy bien y ya estamos en el proceso de empezar a tramitar el pase. Así es de que no vi ninguna situación mal, mal hubiera sido yo que hubiera manejado en el estado en que me encontraba. El ex procurador regional de Arauca viajará a la ciudad de Bogotá a una reunión con el procurador general de la nación.